El 22 de agosto, las escuelas abiertas para todos. El próximo lunes 22 de agosto debe haber clases en todo el país. Nadie debe arrebatarle a los niños su derecho a la educación, pues es la única herramienta que les dará oportunidades en la vida. Por eso hoy, los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, dentro del que forma parte la CANACO, hacemos un llamado a las familias mexicanas para que todos los padres y madres acompañen a sus hijos a la escuela el próximo lunes para iniciar juntos el ciclo escolar 2016-2017. Invitamos a los directores, a los maestros de las escuelas, para que refrenen su compromiso con su vocación y hagan valer el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Demostremos que el derecho a la educación debe estar por encima de los intereses de grupos y que somos nosotros, padres, maestros y ciudadanos, los que pensamos que nada justifica alejar a los niños de un mejor futuro. Este 22 de agosto, seamos los padres los que llenemos las escuelas junto con nuestros hijos para este regreso a clases. ¿Cuál es el llamado que está haciendo el Consejo Coordinador Empresarial dentro del cual la CANACO es miembro? En aquellos estados en los que se ve, se vislumbra que va a estar difícil el regreso a clases, como es Oaxaca, como es Chiapas, como es Michoacán, como es Guerrero, en donde hay problemas con el CENTE. Ese es el llamado que se está haciendo, a que los padres vayamos con nuestros hijos a las escuelas y que inicien. Sabemos que en Tamaulipas no tenemos ese problema, pero por ejemplo en Nuevo León ya está el problema con las manifestaciones. En México, estos días que estuve, hay problemas con bloqueos. Entonces el problema ese puede generar que sea un problema nacional. Por eso estamos haciendo el llamado para que los padres no permitamos que ocurra lo mismo que en otros estados y acompañemos a nuestros hijos para que las clases se inicien sin ningún problema.